que ocurrió en la ciudad de Limpi, para eso vamos a ver ya imágenes de circuito cerrado que denota la grave situación que ocurría anoche en esta ciudad sobre la avenida San José y casi Gaspar Rodríguez de Francia, ahí vemos imágenes de circuito cerrado. De esta manera este tractocamión embestía de lleno a cuatro, a tres vehículos específicamente. Primeramente le embestió a la Nissan Terrano donde iba Edgar Ledesma Ojeda de 40 años quien perdió la vida ya camino al hospital de Limpio, ahí pasaba de la Nissan Terrano, lo embiste y viene nuevamente a embestir a otro vehículo que estaba estacionado. ¿Quién tuvo la culpa? El conductor del tractocamión quien se dio a la fuga posteriormente, no se quedó. ¿Dejó el camión y se mandó? Sí, después se presentó el dueño del vehículo. No hacía el chofer. Quien sigue prófugo del alias Tito, ya en instantes vamos a decir bien. ¿Qué pasó? ¿Pasó de carril? ¿Se durmió? ¿No funcionó su freno? ¿Alguna explicación ahí? No se sabe exactamente cómo pasó. Lo que sí, él se fue hasta la empresa, dejó su cargamento y no tenía que sacar más el camión. Tenía que dejar ahí. Pero sacó solamente el caballito, como se le dice. Ah, el caballito. ¿Dónde queda su empresa? ¿En Limpio también? En Limpio también, sí. Dice que es desalado el muchacho, es desalado limpio. Allí fijó residencia. Bueno, de esta manera entonces pasaba este accidente y vamos a escuchar al oficial interviniente y también a la fiscal del caso, quien ya identificó plenamente al conductor y ordenó su detención. El camión venía con dirección a Limpio. Primeramente impactó por Raquel Terrano y posterior pasó al otro carril impactando por dos automóviles que se encontraban estacionados en el lugar. El conductor se dio a la fuga antes de que llegara la policía. ¿Y el conductor de la Nissan Terrano, qué pasó de él? Él falleció. Caminó al hospital de Limpio. ¿Con qué él estaba solo? Estaba solo, estaba solo. ¿El conductor de la Nissan Terrano? Sí, estaba solo. ¿Ya lo derivaron casi sin signos de vida? Sí, cuando le alzaron acá tenía todavía pulso, pero llegó sin signos de vida en el hospital de Limpio. ¿Y la conductora del otro vehículo? Los dos vehículos estaban estacionados en el lugar. Estaban estacionados. Por suerte no estaba nadie adentro. ¿Y el conductor todavía nada se sabe? ¿El conductor del tractor? No, no, no. Desapareció el lugar. ¿Se dio la fuga? ¿Una víctima fatal? Se trata de Egar Osvaldo Ledema Ojeda. ¿Fiscal, con relación a lo que es el conductor, qué se sabe? Su identidad es Tito Javier Fariña Gómez, de aproximadamente 33 años de edad, que estaría residiendo en la zona de Salado Limpio. Se impartió orden de detención en contra del mismo y esperamos a que sea prendido. ¿Qué se sabe de que estaba en servicio el vehículo? Se fue a dejar una carga, como lo dice el señor, el propietario, y sacó sin permiso el camión y ocasionó este accidente. En principio, ¿cuál sería la carátula de repente para la imputación de esta persona? ¿Omisión de auxilio? Omisión culposa, omisión de auxilio. Y obstrucción al resarcimiento en el tránsito terrestre. También, aparte de este vehículo, quedaron también otros vehículos involucrados. Bueno, el nombre del conductor que está prófugo hasta el momento es Tito Javier Fariña Gómez, de 33 años. Y a continuación vamos a escuchar un relato bastante fuerte, porque vamos a escuchar a Brisa Cañete, quien se salvó de manera milagrosa. Ella estaba esperando a su novio, quien entró a comprar para la cena, y ella estaba en el vehículo. Decía ella, por suerte no me distraje con el celular y vi que venía el camión y tomé las precauciones. Es como vivir una segunda vida. Escuchemos este relato. Bueno, lo primero que yo vi porque estaba estacionado en el auto fue que el camión este venía así en zigzag y a luego. Entonces lo que yo hice fue pensar en que lo primero que me iba a agarrar era mi pierna. Entonces agarré mis piernas así y vine para el lado del conductor, porque yo estaba en el lado del acompañante. Entonces cuando sentí que el camión ya me agarraba y me arrastraba, lo que yo hice fue impulsarme así. Y la ventanilla realmente estaba cerrada, entonces al el camión impactar, se abrió la puerta milagrosamente. Y ya pude salir, salte hasta acá más o menos. Y ahí vinieron todos ya, pero fue en cuestión de tres segundos más o menos, fue rapidísimo. Fue un milagro. ¿Qué reflejo y qué reacción tuviste porque viendo la escena? Y gracias a Dios yo no estaba agarrando mi celular o algo así, yo estaba mirando por suerte al camión. ¿No estabas distraída? No estaba distraída, estaba mirando ahí. Y vi que venía así, entonces ya me preparé luego así, me agarré mis piernas y salte. ¿Cómo vivir nuevamente? Realmente es increíble porque al principio no recordaba cómo salí, pero ahora ya... Ya me la estás un poco tranquila. Sí, y ya recuerdo que agarré mis piernas y ahí me impulsé y salí. ¿Ustedes vinieron solamente para comprar algo? Sí, vinimos a comprar algo para cenar acá, él se bajó. Y en ni cinco segundos que él se bajó vino el camión y en tres segundos arrastró porque el auto estaba estacionado frente al local. Todito ese recorrido hasta acá hizo. Y ahora que se sabe que el primer conductor falleció y que vos sobreviviste, ¿qué pensaste? Increíble, porque viste que yo estaba en la parte del frente, entonces la lógica te dice que el enfrente va a impactar mucho más. Yo no sé cómo fue que me salvé, pero estoy agradecida. Bueno, lo que manifestaba entonces Brisa Cañete con relación al percance. Y otro dato, Carlos, es que el conductor de la Nissan Terrano se fue a visitar a su mamá, Mariano Roque Alonso, un instante porque estaba enferma, según lo que no manifestaba su hijo, de 17 años, con quien pudimos conversar fuera de cámaras y decía, ojo, visita a Abuela. Y a la vuelta no venía más y nosotros le llamábamos, le llamábamos y no atendía el teléfono. Después, en un momento dado, le atiende la policía y le dice que ocurrió un accidente con su padre. Ellos pensaron que era un accidente cualquiera y vinieron ya a encontrarse con la sorpresa del deceso de su padre, de nombre Edgar Ledesma Osqueda, de 40 años de edad. Bueno, terrible lo que pasaba en limpio. Y ahora vamos a hablar acerca...